Relatos Mágicos de Barranca Bermeja es una convocatoria que inició para que los habitantes de la ciudad que conozcan historias de sus inicios, los relaten como una forma de hacer memoria. Cordial invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que hagan llegar antes de las 12 de la noche del día de hoy, sus relatos reales o imaginarios sobre la estación del ferrocarril y el monumento a la locomotora. Pueden escribir esos recuerdos cuando ustedes viajaban en familia, cuando íbamos a la costa, cuando íbamos a Medellín, cuando íbamos a Bogotá, cuando esperábamos a nuestros familiares de vacaciones ahí en esa estación del ferrocarril. La idea es recordar, la idea es que volvamos a época atrás y recordemos las cosas buenas de Barranca Bermeja. Son relatos corticos, no se necesita que sea amplio. Pueden escribir cualquier persona, no vamos a revisar ortografía, nos importa la historia, lo que ustedes quieran contar. Esta iniciativa actualmente hace la convocatoria para quienes tengan historias que contar de la estación del ferrocarril y el monumento de la locomotora. Pueden escribir al número 320-2053-792. Hasta la medianoche de hoy se recibirán los relatos reales e imaginarios de estos lugares icónicos de la ciudad. Los espero a todos. Hay tres formas de hacer llegar a los relatos. Por correo electrónico al correo lugares arroba relatosmagicos.com, por mensaje de voz al teléfono 320-205-3792 o en manera escrita lo llegan a enlace televisión ahí en la carrera 24. Los esperamos que participen. Necesitamos recordar, necesitamos recuperar nuestros sitios, esos sitios hermosos que tiene Barranca Bermeja para ver. La finalidad es recuperar la memoria de los lugares más importantes que han marcado la historia del distrito.